Gracias. Pasamos a la siguiente conferencia, es el doctor Ricardo Chicruel, quien nos expone el tema transmisiones de engranes magnéticos. Doctor, por favor. Gracias. Gracias. Con este avanzo del lado derecho. ¿El lado derecho para avanzar? Y para apuntar con el rojito. ¿El apuntar? No. Yo no puedo apuntar porque se amplifica mi vibración natural de 7 hertz Entonces me voy a permitir señalar con el Magnífico, magnífico. ¿Quiere que yo mande el cambio de las… Bueno, por favor. Entonces hablaré sobre un proyecto, en realidad una serie de proyectos que son toda un programa para desarrollo de transmisiones con engranes magnéticos. ¿La que sigue, por favor? Esto se inició en el 2011 y hemos tenido siempre la colaboración con el Instituto de Ingeniería del ICAT, antes CECADET. El participante académico desde un principio fue Gabriel Ascanio. ahora los alumnos participantes del proyecto en curso ahora porque hemos tenido muchos anteriormente, pero son los tres que se muestran ahí. Hemos enfocado principalmente el desarrollo a la configuración cicloidal, luego vemos lo que es y allí son diversos estudios que hemos hecho sobre diferentes configuraciones, no todos cicloidales y luego veremos lo de las patentes que hemos obtenido en trámite y conclusiones. La que sigue, por favor. bueno, es muy obvia la analogía entre los engranes magnéticos y los convencionales con dientes, no necesita mucha explicación esta diapositiva, como se ve podemos sustituir a los dientes por imanes con los con el eje magnético en dirección radial y alternando los polos expuestos en la circunferencia, allí en la imagen de la derecha arriba tenemos dos engranes con dientes, si me permiten usar la palabra dientes para los imanes, por cierto, cada dos imanes corresponden a un diente con dientes externos, abajo a la izquierda y a la derecha también vemos un engrane de dientes externos dentro de uno de dientes internos, que también es posible eso, como se puede apreciar en los de abajo, las dos figuras de abajo, tenemos más interacción posible entre los imanes de uno y otro engrane y esto lo hace atractivo para usar imanes, son imanes permanentes y también mientras menos sea la diferencia entre los diámetros de los dos engranes vamos a tener aún más interacción como se ve en la figura de la derecha, sin embargo esto parece no conducir a nada útil porque mientras más se acerquen los diámetros menos es la relación de velocidad hasta que llegamos a un copli que tiene una relación de uno sin embargo se puede invertir el mecanismo a la siguiente y ahí vemos eso debería funcionar es una animación no sé por qué no funciona pero eso funcionaba bueno se lo tendría que decir nos esforzamos muchísimo para que funcionara y a la hora de la hora pasan estas cosas no antes entonces se los esto es importante porque es la base de un reductor cicloidal este es un engrane móvil aquí está su centro ese va rodando imagínense lo rodando dentro de este anillo es un engrane anular no se muestran dientes ni nada de eso y ese lo tenemos fijo en el mecanismo el movimiento relativo es el mismo que en el mecanismo anterior el mecanismo antes de invertirse entonces este al ir rodando estos son agujeros estos círculos grandes que lleva el engrane móvil y al ir rodando esos círculos van describiendo una trayectoria circular a menos velocidad a mucho menos velocidad que el centro del engrane que es accionado por una manivela y los círculos interiores representan unos pernos que lleva un plato posterior a donde va la flecha de salida entonces se van girando esa flecha va girando lentamente a la misma velocidad que estos pernos es un mecanismo es un acoplamiento que filtra la el movimiento rápido de traslación circular y no más deja la rotación lenta bueno es el mecanismo usual más adelante les mostraré que otro tipo de acoplamiento que hemos introducido este es superior a este porque este tiende a trabarse bueno seguimos adelante por favor ese nada más es una ilustración de uno tradicional uno convencional de dientes el que sigue esa es una diapositiva mostrando nuestro primer diseño en donde tenemos el engrane móvil este con un anillo en la circunferencia de material no magnético ahí van insertados los imanes que lleva todo alrededor y este es el fijo que también lleva un anillo interior con los imanes aquí adentro en el corte de simetría aquí vemos la manivela que acciona esto y tenemos tenemos dos cosas que son diferentes a las a lo convencional y que están patentadas en Estados Unidos una es de que los dos engranes hacen contacto no se deja un claro entre los dos eso tiene ciertas ventajas una de ellas es de que si se imaginan la fuerza de los magnética de atracción entre este engrane y el fijo es una fuerza que lo jala hacia arriba bastante considerable además cuando está en operación tenemos también una fuerza centrífuga si queremos dejar un clarito allí arriba entonces esa fuerza la tiene que resistir un rodamiento aquí le quitamos esa carga y dejamos que esa fuerza se cree una fuerza de contacto normal entre los la que sigue por y luego les menciono otros otras ventajas este sencillamente es un explosivo de ese prototipo el que sigue bueno les mencionaba que hay varias ventajas con nuestra con nuestro diseño en el que se hacen contacto los dos imanes el primero es el que ya mencioné después también ahora tenemos una fuerza normal entre ellos que permite que se genere fuerza de tracción que nos da una capacidad adicional al efecto magnético después también ganamos en lo que es fabricación y ensamble porque no tenemos que tener claros muy chiquitos que son del orden de medio milímetro todo alrededor además no teniendo ese espacio entre los dos acercamos los imanes y aumenta la fuerza de atracción magnética también en el en nuestra patente incorporamos una una mejora que no sé cómo no se les había ocurrido porque no había antecedentes y es de poner en los entre los pernos y los agujeros donde circulan estos pernos unos rodamientos de agujas para reducir la fricción la que sigue este es el ese prototipo del lado de alta velocidad la flecha de alta velocidad y después del que sigue el otro lado de baja velocidad el siguiente es una prueba dinamométrica aquí está el reductor aquí está un motor que lo impulsa y sobre el que se puede medir el par que está generando y del otro lado de la velocidad baja está conectado a un dinamómetro de absorción son resultados de pruebas nomás menciono que la eficiencia no es tan mala para una primera prueba además para la configuración cicloidal siempre se espera menos eficiencia la que sigue ojalá que funcionara esto también debería funcionar pero aparentemente no funciona este es un pequeño video en donde se muestra que puede accionarse como amplificador de velocidad es que aquí se impulsa por esta polea del lado de baja velocidad y esta flecha de alta velocidad gira rápidamente en este caso 26 veces más rápido desgraciadamente no se puede ver la que sigue esto quizás parece interesarles a las personas que quieren aprovechar la energía del mar con instalaciones como estas esta es una instalación en Brasil estos son unos flotadores que accionan estos brazos el diámetro de cada flotador se ve como de 10 metros son bien grandes y al subir y bajar hay una rotación aquí en la en la articulación y para aprovechar esa energía hay que rectificar para que el movimiento para que siempre sea en la misma dirección y amplificarlo entonces ahí es donde podríamos utilizar esto la que sigue ese es el video que ese es este no es un no es un video con cámara es alguien esto lo hizo alguien con mucha habilidad para hacer videos muy realistas esta es una unidad pequeña que por cierto también se puede utilizar como amplificador de hecho lo utilizamos en unas pruebas limitadas limitadas en un túnel de viento para impulsarlo con una turbina del lado de bajo de baja velocidad y del otro lado un generadorcito bueno la que sigue por favor bueno ya no quiero llevarme el tiempo en esto pero hay transmisiones de otro tipo magnéticas que llevan elementos concéntricos la que sigue por favor y esa es una aplicación de eso pero no no quiero abundar en eso la que sigue por favor veo que se me acabó el tiempo pero también perdimos tiempo perdimos tiempo por ahí no si quieren unos minutos más adelante problemas de proyección bueno aquí tenemos otro concepto un concepto muy diferente este es un engrane de un solo imán aquí tenemos dos caras son ruedas dentadas de material permeable como hierro y entre las dos hay un imán anular con con los polos siendo las caras aquí está la construcción aquí le falta mostrar también una otro anillo de material no magnético que complementa a estas superficies para que haya una superficie continua en el que sigue se ve dos engranes de ese tipo creo que no hay necesidad de mucha explicación cómo funciona y la que sigue esa sí funciona ese video ahí está eso bueno y este es otro concepto más que está en construcción en donde los imanes son axiales este también es este cicloidal como los anteriores este es un anillo de material no magnético fijo y lleva los imanes los imanes insertados axialmente y lleva las dos ruedas dentadas que constituyen el engrane móvil también creo que se puede uno imaginar cómo funciona esto sin necesidad de mucha explicación pero las ruedas sentadas tienen el movimiento que le imprime la manivela que viene de la flecha de alta velocidad y los dientes en la parte los dientes de las ruedas sentadas en la parte que están más cerca del centro más alejados del en donde coinciden con los imanes con los imanes esos son los que interactúan y entonces tenemos el mismo la misma cinemática que el primero que enseñé y aquí está nuestro acoplamiento que este en este bueno lo vamos a ver en la que sigue con más detalle no ese también es lo mismo nada más una vista más realista aquí está este acoplamiento lo podemos ver aquí digamos que este es el engrane móvil lleva dos rodamientos pequeños que corren a lo largo de estas ranuras y la flecha impulsada de baja velocidad tiene también dos rodamientos que corren a 90 grados que corren a lo largo de aquí este tipo y aquí se puede hacer esto con una cruceta de hecho este es el que ya hemos probado y aquí la fuerza las fuerzas de los rodamientos de los dos rodamientos que están actuando son iguales siempre entre ellas y continuamente tienen no varían cosa muy diferente al tipo de acoplamiento convencional que les mencioné en donde se traba se traba porque no es un mecanismo estáticamente determinado bueno ya no abuso de mi tiempo nomás aquí están las las dos primeras son patentes ya otorgadas y las que siguen son las otras tres son solicitadas aquí faltó una publicación pero pero eso es el menor de los problemas que tuvimos con la presentación gracias no sé si quisieran hacer alguna pregunta al doctor Chikure por acá Frederic luego Cristina si usarían imanes que son diez a cien veces más potentes ¿ayudaría? no sé son imanes de neodimio la aleación de neodimio son muy potentes como un punto algo tesla pero si usan imanes de diez teslas quince teslas ¿podría servir o no? a ver si mal no recuerdo del orden de diez a doce tesla ¿de diez a doce tesla? sí ¿podría servir? ¿podría servir en su mecanismo algo de diez a doce tesla? porque un imanes es nobdimio es del orden de un punto dos a un punto nueve tesla de energía magnética que se puede transmitir pero si se multiplica por diez ¿les serviría en sus mecanismos o no? supongo no yo no sé una pregunta yo no sé si serviría o no si eran más potentes estos estos son de los más potentes que hemos conseguido comercialmente sí pero yo estoy hablando de un material que no se consigue tan fácilmente un superconductor es sumamente interesante porque yo sé que hay colegas en francia que hacen acoplamientos magnéticos frenos magnéticos usando este tipo de nuevas tecnologías definitivamente muy interesante luego debemos platicar la doctora verde gracias la doctora verde por favor ¿qué tanto mejora la robustez de un engrane tradicional de engranes con esto? toma el micrófono para que lo escuchen allá ¿qué tanto mejora la robustez digamos para ciertas aplicaciones ya están siendo competitivos para ciertas aplicaciones y tienen la ventaja de no requerir lubricación de tener mucha protección contra sobrecargas y ser silenciosos entonces llevan ciertas ventajas pero aún en capacidad de par de transmisión de par se acercan ya se acercan gracias a los imanes que existen ahora y será mejor con lo que propone aquí otra pregunta por ahí atrás Jaime Moreno muy breve la relación de transmisión depende de la carga la relación de velocidades no 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 al igual que en un engrane con dientes tradicional no siempre si hay una sobrecarga entonces se patina pero si se usa correctamente dentro del par para el que está diseñado no se mantienen en sincronía porque el principio de funcionamiento es el mismo de un motor eléctrico pues básicamente pues sí pues la transmisión pues sí interacción entre campos magnéticos damos espacio a una última pregunta allá atrás hola es interesante el tema sólo quisiera yo saber cuál es el factor de conversión para poder sacar la velocidad el factor de la relación de velocidad se obtiene de una fórmula muy sencillita esa es el diámetro del menor del engrane móvil dividido entre la diferencia de los diámetros para para el que les mostré el primer prototipo es de 26 a 1 este chiquito es de 12 a 1 la última pregunta sí dos preguntitas si es posible una una ok bueno la la pregunta sería la primera de esas o la única si es posible si han pensado en usar esto también pensando en la aplicación de generación con olas que había mostrado de lo que es transformación de movimiento lineal en movimiento rotacional que he visto que hay engranajes que hacen eso si ustedes han considerado esa aplicación y la otra pregunta que me la voy a robar es si tienen una estadística que compare estos engranajes con engranajes similares mecánicos de los comunes no no traigo esa información hay quien ha hecho estudios de eso y si se ha llegado a la a un limit a una etapa de desarrollo en donde ya están compitiendo en ciertas aplicaciones es lo único que puedo decir muchísimas gracias le ofrecemos un aplauso otra vez al doctor gracias 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 Gracias.